hola chicos como es mi amigo es miki bueno spiderman no way home ya llegó los sets de lego spiderman no way home ya estoy muy feliz spiderman aquí está spiderman el personaje ellos tres el peter parker pero los villanos tres villanos dorotopus tenemos donde ven el estro y doble change puede ser bueno y ahí está bien de sus amigos ahí está bueno no había peter parker ahí está pero me gustó muy bien es para que me quedé me quedó muy bien es para mí me gustaría si me gustaría un plan y minifigura de spiderman ellos tres spiderman pero factores de sus amigos así que de omelie que bueno algo sigue el personaje pero déjeme abajo en comentarios por favor youtube por favor tomarán su camisura tú quieres chicos tú quieres youtube tú me quieres para youtube te vemos mañana bye digo bye adiós